Soy el Señor, tu Dios, voy delante de ti Voy a tu lado, tu alrededor Aunque no me sientas hoy, muy cerca de ti estoy Estoy contigo, no sé lo que crees Soy el Señor, tu Dios, voy delante de ti Calma tus cansamientos, descansa en mí Levántate en fin, pon tu mirada en mí Estoy contigo, en todo lugar Ven a mí, yo soy tu Dios Ven a mí, tu todo soy Ven a mí, yo soy tu Dios Ven a mí, tu todo soy Yo soy tu ancha, en la tempestad Yo soy tu roca, no dejes de mar Aunque te falten fuerzas, tu fortaleza soy Estoy contigo, en todo lugar Ven a mí, yo soy tu Dios Ven a mí, tu todo soy Ven a mí, yo soy tu Dios 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 Gracias por ver el video.